Compartimos unos minutos de subtiempo con Guillen O'Arbescoa, alumno del curso pasado, que vuelve este año para recoger el premio Colegio de Médicos de Asturias al mejor alumno del curso intensivo MIR 2014. ¿Qué tal Guillen? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Lo primero, enhorabuena por tan excelente resultado. Has obtenido el número 2 entre 10.800 candidatos que se presentaban al MIR. ¿Alguna vez pensaste poder conseguir tan excelentes resultados? Antes que nada, gracias por esto, pero no, la verdad es que no lo pensaba. Yo siempre lo he dicho y creo que eso lo oí a alguien de la academia, que quedar entre los 100, 500 primeros sí que es cuestión de esfuerzo y estudiar, pero quedar entre los 10 primeros es cuestión meramente de suerte. Esas 20 preguntas que siempre decimos que no se saben cómo se contestan, están más respondidas por mucho que se impugnen, no se cambian o son confusas, marcan la diferencia. En ese caso, yo tuve la suerte, también el esfuerzo y la ayuda de la academia, pero especialmente tuve la suerte de lograr que se me juntaran los astros en este caso. De todas formas, el mérito ha sido tuyo, eso está claro. Tú has realizado el curso MIR Plus, el de máximo rendimiento, ¿crees que ha sido rentable poder comenzar cuanto antes tu preparación al examen? Yo creo que sí, no tanto como para poder mantener el ritmo que se lleva durante el curso intensivo, sino para tanto la toma de contacto como especialmente hacerte a la dinámica del examen y aprender a diseccionar una pregunta. Es un examen muy distinto, no es cuestión de aprender medicina, sino de aprender a hacer un examen y yo creo que ese año, esas dos vueltas, esas miles de preguntas son cruciales para eso. Aprender a cambiar la mente y al igual que cuando ves un paciente lo diagnostica siguiendo una dinámica, lo mismo que una pregunta, diagnostica es una pregunta en este caso. En cuanto al curso, ¿cuál crees que es la herramienta más distintiva del curso intensivo MIR Asturias o la que a ti más te ha ayudado en el estudio? Yo creo que para mí la más importante ha sido el hecho de que en el curso seamos seguidos tan de cerca y básicamente tengamos el calendario hecho, hagamos tantas preguntas de una manera tan reglada y tan bien pensada y que tengamos clases todos los días. Yo creo que ha sido lo más importante, tener clases todos los días, lo que más me animó y lo que me decantó por escoger el curso. El método es para mí, el que es más válido para mí. ¿Cuál ha sido tu momento más duro durante tu preparación y lo que más te ha gustado? Yo, el momento más duro fue, creo que fue a mediados de noviembre, que acabé muy cansado, muy harto y tuve que cogerme un fin de semana y un viernes incluido, con clase perdida, claro, de descanso. Y bueno, yo creo que siempre te cuesta mucho dejar de decir, voy a perder un día de estudio, voy a perder un, no había simulacro por suerte esa semana, había más clase. Voy a perder esto, pero no, miento, sí había simulacro y lo hice en casa y da mucho coraje tener que dejarlo, pero al final yo creo que fue una buena decisión, poder descansar, cambiar pilas para no romperme, para no quemarme en ese momento. Entonces, aunque esto por la gente que nos vea, yo creo que es muy importante saber decir basta también, para que no se haya demasiado tarde. Sí, también es importante. Una vez que vuelves a Oviedo y ves el ambiente, el seminario, libros, otra vez recordarás esos días o ese día de arranque del curso, ¿qué consejo darías a los compañeros que están hoy como tú que empiezan el curso? Yo el consejo más les daría es, hagan caso a sus profesores, hagan caso a Jaime, que aunque a veces pueda ser muy agobiante por tantas netas, comparaciones y todo, o los profesores dirán, ¿qué me está contando este? Yo sabré cómo funciono, les hagan caso porque por algo es y es algo que todos cometemos el error y es inevitable de no hacer caso, pero yo creo que al final luego te das cuenta pensando retrospectivamente que te hubiese sido mejor o por lo menos te hubieras ahorrado disgusto si hubieses hecho caso. No intentes estudiarlo todo, aunque ellos lo dicen, tú siempre lo vas a intentar estudiar a tu manera, si no, cambia el chip y haz caso a los profesores. Yo creo que es lo más importante. Muchísimas gracias Guillén por compartir tu experiencia con nosotros y te deseamos lo mejor. Gracias. Muchas gracias a vosotros por traerme hasta aquí.